CSS son las siglas de Cascading Style Cheats, que en español significa Hoja de Estilos en Cascada. Mientras que HTML nos permite introducir lo que son elementos o etiquetas a nuestra página web, tales como títulos, párrafos, imágenes, videos, mapas u otros objetos, pues entonces es donde luego entra CSS, la cual le permite incluirle lo que son estilos a lo que son las etiquetas HTML, donde esta le permite poner lo que son tamaños, colores, dimensiones, posición y un sinnúmero de propiedades más. Ahora bien, ¿por qué es importante entonces aprender CSS? Bueno, imagínate tú crear una página web totalmente con HTML, verdad que esta página se vería muy fea y poco atractiva a lo que es la imagen, y más ahora que vivimos en un mundo moderno y donde todo entra por lo que es la vista. Ahora bien, imagínate esa misma página ya con lo que son los estilos de CSS ya aplicados, verdad que se vería de una manera muy bonita y muy agradable a la vista. Y sí, esta sí entraría bien por los ojos de lo que son los espectadores, que son nuestros usuarios que visitan la página web. Verdad que los cambios son muy notables y diferentes. Ahora de ver esta demostración, espero que hayas podido ver lo importante que es aprender CSS ahora en 2022. Pero, ¿cómo funciona CSS? Bueno, CSS le agrega estilos a lo que son los elementos de HTML al interactuar con estos. Ahora vamos a estar viendo lo que es un ejemplo de una etiqueta P de HTML, que dentro diga, este es mi primer párrafo. Como estás viendo, aquí la etiqueta pues no tiene ningún tipo de estilo y cuando veamos el resultado en el navegador, pues estaremos viendo lo que es un texto plano, sin color y sin tamaño y sin nada. Ahora bien, vamos a ver en CSS cómo se vería este texto de este párrafo. Aquí lo que le vamos a estar agregando lo que es un color rojo, que sea un poquito más grande la letra y que también tenga lo que es un estilo de letra en negrito, o sea, un grosor de la letra en negrita. Entonces, aquí estaríamos utilizando lo que es el siguiente código. Aquí utilizamos un selector, que eso te lo estaré explicando ahora más adelante, que el selector viene siendo la etiqueta P y dentro de llaves o corchetes, pues ya tú estarás viendo lo que son las propiedades y los valores que necesitan esas propiedades. Y claro, sus respectivos punto y coma para así separar una propiedad de otra. Ahora, este fragmento de código vamos a desglosarlo para que así tú puedas entender cómo es que funciona en sí CSS. Bien, la etiqueta P viene siendo como el selector para nosotros especificarle a qué etiqueta HTML nosotros queremos que afecte lo que es el estilo de CSS. Luego tenemos lo que son las llaves. Bueno, recuerden que la etiqueta P o el selector va al principio antes de que se inicie lo que son las llaves. Entonces, luego dentro de la llave, pues tenemos lo que son las propiedades que van a variar de nombre dependiendo la propiedad a la cual tú le quieras poner. Pero no solamente vamos a encontrar eso, sino que también estamos viendo que tiene valores. Por ejemplo, para nosotros poner el color rojo de lo que es la etiqueta P de párrafo, pues utilizamos lo que es asimismo color rojo y también utilizamos lo que es la propiedad llamada font size y font weight. Esta es en realidad la que dice color, font size y font weight viene siendo las propiedades. Ahora, entonces, ¿dónde entran los valores? Bueno, si te fijas, cuando yo puse color y luego al lado puse dos puntos y seguido y puse color red, entonces red viene siendo lo que es el color. O sea, el color rojo que le vamos a aplicar a lo que es la etiqueta P de párrafo en HTML. También tenemos lo que es la propiedad font size. En font size, al lado le habíamos puesto 40 pixeles. 40 pixeles o 40px son los valores, o sea, el tamaño que le va a aplicar a lo que es la letra de la etiqueta P de HTML. Y en font weight, al lado pusimos board de boulder, o sea, que será una letra un poco más gruesa. Y de esa manera, pues ya tú sabes cómo entonces es que está segmentado o estructurado lo que es el código de CSS ya dentro, cuando lo estamos creando. Ahora, yo solamente te he mostrado tres propiedades que son interesantes saberlas, pero en CSS hay un mundo de propiedades. Imagínate, se pueden hasta crear animaciones. Ahora bien, luego de nosotros saber cómo podemos crear propiedades de CSS, vamos a aprender ahora a continuación cómo nosotros la podemos aplicar a nuestra página .html. ¿De qué manera? Bueno, imagínate, existen tres maneras para nosotros incrustar código de CSS en lo que es una página HTML. La primera manera es insertar código de CSS o la hoja de estilo de manera externa, o sea, por fuera de lo que es el código de HTML. La segunda manera es de manera interna, o sea, que vamos a aplicar el código de CSS ahí mismo en la página .html. Y la tercera manera es que nosotros vamos a estar pudiendo incrustar código de CSS en la misma línea de la etiqueta del HTML. Ahora, para comenzar, vamos con la primera manera, que es la manera externa. Ahora bien, para nosotros insertar código de manera externa, lo primero es que debemos de crear lo que es un archivo CSS con extensión .css. En este caso estaremos creando un archivo llamado estilos.css. Ese lo guardamos aparte de lo que es el archivo .html. Ahora, ya dentro del código de HTML, dentro del archivo .html, dentro de la etiqueta HEAD, o sea, en el encabezado de la página web .html, pues vamos a estar creando lo que es una etiqueta llamada link. Y a su vez, esa etiqueta link irá acompañada de tres atributos. El primero de estos atributos se llama rel, que es para nosotros relacionar o especificarle qué relación va a mantener el archivo que estaremos vinculando, que en este caso sería el archivo estilos.css. Entonces, en el atributo rel, estaremos especificando qué tipo de archivo es el que nosotros estaremos utilizando, que en este caso sería style sheet, o sea, en español, hoja de estilo. Bien, entonces luego vamos con lo que es el segundo atributo, que viene siendo type. Aquí estaremos especificando que estaremos trabajando con un texto plano .css. Ya de esa manera estaremos especificando que estaremos trabajando con código .css. Y luego utilizamos lo que es el atributo href, para nosotros referir o hacer un referimiento de dónde se encuentra la hoja de estilos.css, que en este caso se encontraría dentro de la carpeta css y luego el archivo estilos.css. Y ya, bueno, pues esta es la primera manera de nosotros vincular lo que son estilos de manera externa. Bien, entonces ahora vamos a continuar con la segunda manera de nosotros sin cruzar código .css dentro de un archivo .html. De esta manera, la manera que estaremos viendo ahora a continuación es la manera interna, que es la segunda forma. Bien, para ello, pues simplemente dentro del encabezado de la página web, o sea, dígase dentro del head o donde tú quieras, espero que sea en la parte superior de la página web, para que así tenga el control de todas las etiquetas. Recuerden que el código se lee de arriba hacia abajo. Bien, entonces para ello, pues simplemente creamos lo que es una etiqueta llamada style. Dentro de la etiqueta style, pues entonces estaremos poniendo lo que son las propiedades de css. Sin duda, esta es una manera sumamente fácil de nosotros incrustar código de css dentro de una página .html. Ahora vamos con la tercera manera, que es la manera de código css en línea. ¿En qué consiste esta? Bueno, en la misma etiqueta de html, pues nosotros vamos a poner lo que es el mismo código. Por ejemplo, imagínense que tenemos lo que es un h1 que diga mi primer título. Dentro de sh1 estaremos utilizando el atributo llamado style. Dentro de las comillas, donde dice igual, entre comillas, pues ahí vamos a estar poniendo lo que son las propiedades de css. Ahora, imagínate que tú quieras poner sh1 que tenga un color rojo y que tenga lo que es un font weight o también tenga un background de color azul. Entonces, de esa manera, ahí mismo, en la misma línea, pues tú estarás viendo cómo le puedes aplicar lo que es el estilo de css de manera lineal. Ahora bien, luego de nosotros ver estas tres maneras, en general, la más importante y la que más se utiliza es aplicar lo que son estilos de css de manera externa. Ya que así nosotros tenemos una mayor organización y no ligamos código de css con el de html. Y así cualquier persona y hasta nosotros mismos, cuando tengamos que volver a modificar este código, pues no nos vamos a perder ni vamos a tener, como decimos aquí en República Dominicana, un arroz con mango. Imagínense un arroz blanco con mango, una cosa rarísima. Ahora bien, html viene siendo como la base, el soporte de una casa y también cuando ponemos los blocks que vienen quedando como al desnudo, que no tiene el cemento para luego nosotros pintar la casa. Y también viene siendo como el techo normal. Ahora, imagínense, css viene siendo la parte ya más bonita. Viene siendo como la pintura de la casa, el paisaje que va a tener la casa y todo lo bonito que tiene una casa. De esa manera se complementa lo que es html y css. Así que es importante aprender las dos tecnologías, ya que una tiene que ver con la otra. HTML sin css, ¿quién va a ver tu página hoy en día? Imagínate tampoco css, o sea, tú no puedes utilizar css sin el html. Eso es algo, creo que imposible. Entonces nada chicos, espero de que les haya gustado lo que es el video de hoy. Este es un nuevo formato para lo que es el canal. Espero de que les haya gustado y sea de manera útil para ustedes. Y espero que hayamos logrado el objetivo, que es enseñar css, o bueno, básicamente cómo funciona, en menos de 10 minutos o en 10 minutos. Así que bueno, pues si tú quieres apoyar este proyecto, espero que te suscribas a este canal y le des like y compartas con tus amigos. Para de esa manera nosotros seguir motivados a crear contenido para ti y de esa manera te sientas cómodo. Y cuando te estás comiendo tu comidita, pues veas los videos de aquí, de Maximus Pro. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.